La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, ¡Todos te andan buscando! Él les dijo, ¡Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio! Pues para eso he venido, y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa vida cristiana que estás invitado a vivir cada día. Hoy, queridos hermanos, al salir Jesús de la sinagoga, empieza a curar enfermos. Y la primera de ellas fue la suegra de Simón, quien estaba con fiebre, una fiebre tan alta que le impedía atender la visita de Jesús. Y es así, el pecado también es una fiebre que nos impide atender a Jesús, acercarnos a Él, orar, servirle, mostrarle nuestro amor. Jesús viene para curar nuestras enfermedades espirituales, para acercarnos a Él y sobre todo para devolvernos el don de servicio al cual estamos llamados a vivir cada día. Si algo me da tristeza en este texto del Evangelio, es que nos expresa que los demonios eran los únicos que sabían quién era Él. El mal siempre sabe quién es Jesús. Pero el bien, nosotros, los buenos, los cristianos, ¿por qué aún no seguimos o seguimos sin conocer al Maestro? Hay que leer la palabra, hay que orar, hermano. No basta con decir amo al Señor. Nadie ama lo que no conoce. Y si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir que lo amas? Podrías estar pecando de mentiroso, dice San Juan. Hoy, queridos hermanos, que tú y yo conozcamos más a Jesús, mucho más que inclusive los propios demonios. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un saludo. Amén. 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 Gracias.